Esta es Colombia mi gente, la que nunca se rinde Y lamento todo el tiempo que han perdido hablando de muchas cosas Porque le han hecho mucho daño a la selección Pero a veces el fútbol como la vida, todo puede tornarse oscuro Ustedes son elegidos entre los mejores Por eso se llama selección nacional Y ese 500% involucra una cantidad de factores Desde el orden táctico, disponibilidad mental, técnica, continuidad, salud Para una selección para mí es un orgullo Viene el centro atrás para Lucho Díaz, quedó atrás servido La está luchando Lucho, le puede pegarse a Correbro Le pide la pelota a Martínez El pelota es para Martínez, Martínez pégale ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? Es gol de Colombia ¡Al arco! ¡Felizzo! Mételo, metelo, papi ¡Felizzo! Mételo, papi Mételo, mételo, metelo, papi ¡Felizzo! ¿El Borja Hatrick? Borja Hatrick, no No fue egoísta ¡Noooo! ¿¡Qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Lo dejo, ¿eh? Lo dejo Mételo, mételo, papi Metelo papi, metelo Metelo papi Si tenemos el convencimiento En la mente y en el consciente ¿Don? La Fiesta del Mundial Esto es duro, esto es duro y duele mucho Pero a vos hemos levantado el peor Y hoy vinimos acá a ganar ¡Le necesitamos ganar, hermano! Dios los bendiga, vamos con todo, hermano ¡Uno, dos, tres! ¡No hicimos un culo nuevamente! Voy y les digo, no hicimos un culo